No quiero que la gente diga que yo no voy por un matagón Vengan a Guadalajara, me llamo por aquí No quiero que no sepa es que no quiero, porque me lo tengo mi sueño Vengan a Guadalajara, me llamo por aquí Si voy a un gato, si voy a un pico, me llamo para mi pala y me llamo por aquí Vengan a Guadalajara, me llamo por aquí Yo la vi ayer, la mamá está para Haití, la mamá está de misión No, la mamá, Jacqueline, Jacqueline está de misión para Haití, mi mamá es la enfermera Yo trabajo en Carlos III, en economía, en economía, en economía, en la tienda de Carlos III Todavía, todavía yo No déjonse a pensar, que la rumba ha sufrido muchos cambios Mis ira no se puede parar, cuando me bailan la gente Ahora viene la parte rica. Quiero que reflexionen que hay muchas razones para que lo intentes. ¡Dale, John! Ay, ¿cómo mantengo, mi señor? Si es lo que tú quieres saber. No te pierdo que nadie me quite si le puse a besarte. Que prácticamente suerte. Lo que cuero me ha llegado a todo. Cacho, te quiero haber un tuchero. Que no se ha convertido sin haber crecido en cuerpo. Que no te mates el desaliento. Que no te cobrarte ese tipo copo. Porque me pierdo la sanzabocón. Y hacerme la ropa no es naufragado. Cacho, yo que así sea. Preciso, voy a hacer de algunos cambios, con tuya bomba me llamo yo, tiro en mi rumbo, en mi rumbo, en mi rumbo. Sé que cuando baila de haber el corazón, canto tu mensaje mediante mi canción, cada vez de mí no conoces la monofobia, trajo también la pica al día. ¡Gracias!